En primer lugar, quiero excusar la ausencia del rector de la mesa de Murcia, que estaba prevista. Estamos en tiempo de presupuestos. Y quiero presentar a los miembros de la mesa. A mi derecha está Catalina Guerrero Romera, que es profesora titular de la Facultad de Educación y coordinadora de la Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia. En mi izquierda, la ilustrísima señora doña Celia Martínez Mora, directora general de Investigación e Innovación de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Chava proceder al acto de clausura de la jornada, el reto de la formación en línea, desafíos y oportunidades de la enseñanza superior, que ha sido organizada por la Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia. En primer lugar, tiene la palabra la profesora doña Catalina Guerrero Romera, coordinadora de la Unidad de Innovación, que hará unas breves conclusiones de la jornada. Como decía, compañeros y también todos aquellos que nos estáis viendo, tengo el dato de que sobre las 11 de la mañana hubo unas 120 personas visualizando las conferencias, las charlas. Por lo tanto, bueno, es significativo que aunque en este momento no haya mucha presencia, pero sí que es un tema que tiene bastante interés para la gente y me están comentando cuánto. Bueno, pues tenemos un dato de 800 personas visualizando nuestras jornadas, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando desde la unidad dijimos de organizar estas jornadas en torno a la enseñanza en línea, básicamente lo que nos proponíamos era conocer cuáles eran los retos más apremiantes, más relevantes, desde tres enfoques que se han visto en la mesa, ¿no? Fundamentalmente el institucional o organizativo, el metodológico, pero también el y el tecnológico. Nos interesaba conocer también cuáles podían ser los frenos o las limitaciones que tenía la enseñanza en línea, sobre todo con una finalidad concreta y es conocer hacia dónde debemos avanzar y también cómo ofrecer o lograr experiencias universitarias que fuesen también de calidad dentro de la enseñanza en línea, ¿no? Por eso yo creo que planteamos este espacio para pensar, debatir de una manera intensa, como hemos visto en la mañana, pero también crítica cuáles eran un poco esos retos, desafíos que la enseñanza en línea tenía ante sí, ¿no? Ha quedado claro y, además, resulta obvio que los contextos en los que nos movemos son tecnológicos, estamos en la sociedad de la información, del conocimiento, una sociedad cada vez más digitalizada. Diversos ponentes han hablado tanto del movimiento, filosofía, del conocimiento abierto, educación expandida y otra serie de temas que tampoco es el momento de comentar ahora y que exigen una respuesta por parte de las instituciones educativas ante lo que supone. Está claro que en este nuevo escenario no se puede postergar ni un minuto más el hecho de que nuestro sistema presencial de educación superior incorpore las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Cobadonga decía Internet sí o sí y efectivamente es Internet sí o sí y es necesario incorporarlas, pero no solo a nivel educativo o en nuestras funciones como docentes, pero también en nuestras funciones como gestores, como administrativos, en nuestra tarea como investigadores de transferencia y un poco con ese compromiso que la universidad tiene como constructora, generadora y difusora del conocimiento, ¿no? Que es una de las misiones fundamentales de la universidad, ¿no? Entonces, en ese nuevo escenario, como decía, no se puede postergar ese reto, ¿no? De hecho, desde hace más de una década la Unión Europea se ha marcado como prioridad la investigación de manera prioritaria en materia de enseñanza en línea y hay muchos incluso, aquí también lo hemos comentado, que nos movemos o que caminamos hacia una universidad híbrida entre lo presencial y lo virtual. En ese sentido, hemos podido comprobar en esta mañana que son muchísimos los temas, los caminos que hay que recorrer en torno a la enseñanza en línea. Voy a intentar ser breve y recoger algunas de las ideas generales que hemos podido escuchar a través de las intervenciones de los diferentes ponentes, a los cuales desde aquí también quiero agradecer públicamente su presencia, sus aportaciones, ya que no he tenido la oportunidad tampoco de hacerlo y también decirles que me he quedado con muchos apuntes y con muchas ganas de comentar con ellos varios de los temas que se han mencionado aquí. Espero tener oportunidad también para poder, fuera de lo que es este espacio, poder charlar acerca de ello. De manera genérica podemos decir que las instituciones de educación superior tienen ante sí muchísimos retos aún, muchísimos retos aún para enfrentar este nuevo escenario que nos comentaban los diversos ponentes. Por señalar algunos, pues hemos visto temas relacionados con el reconocimiento de la enseñanza en línea, el diseño curricular y los cambios metodológicos y de roles que conlleva, la necesidad que no se ha dicho de una manera muy directa, pero que creo que es fundamental apuntar en este momento, que es la necesidad de formación del profesorado ante este nuevo reto. Aspectos relacionados con la motivación, la necesidad de involucrar a los estudiantes, de dinamizar los entornos virtuales que hablábamos. Joan Jurens nos hablaba de lo importante que dos funciones fundamentales que eran la acreditación y el acompañamiento en la universidad y que no podemos dejar de mirar y ver cómo las tecnologías pueden contribuir a esa mejora. Hemos hablado también de las posibilidades didácticas de las plataformas, de los criterios. Os han mencionado qué criterios podríamos utilizar para elegir las plataformas, si de competencias, si didácticos, en definitiva un poco todo lo que suponga ver o elegir qué plataformas, qué tecnologías son las más adecuadas, pero mirando al modelo de aprendizaje que también nos recordaba Jurens, que la universidad quiere llevar a cabo. En ese sentido también, bueno, me dejo mucho. Hemos hablado de los MOOC, la calidad de los contenidos, el vértigo que produce la ubicuidad de las tecnologías o que a los docentes de repente nos vemos abocados a unos tiempos que no disponemos. El modelo 24 horas por 7 días a mí realmente me ha dado vértigo junto con algunas de las ideas que también Juan Pedro comentaba que daban vértigo y que ha sido una pena no poder disfrutar de una manera más profunda, más detallada que lo que hemos hecho en tu presentación también. Me dejo muchísima. Toda la parte del código ético, del diseño curricular y principios metodológicos que comentaba el profesor Valverde, fundamentales para nosotros. En definitiva, son muchísimas las cuestiones, son muchísimas las cuestiones que tenemos delante. No en vano, ahora mismo también, en este momento, se está celebrando el Foro Internacional de Contenidos Digitales. Algunos de los temas que ahí se están trabajando están relacionados con lo que ha salido aquí. Señalo alguno, la calidad de los contenidos audiovisuales, asegurar que esos contenidos sean realmente de calidad. Un tema que tiene que ver con las funciones de acreditación de las universidades que también merece destacar la atención. Certificados de profesionalidad online, colaboración público-privada para capacitar y acreditar competencias profesionales. Es otro tema importante y que tenemos que acometer. Se habla también de cómo gestionar y formar a la generación del milenio, a la generación I, la nueva generación que hablábamos. Y un poco, pues, tenemos grandísimos retos ante nosotros. Nosotros, y a lo largo de las jornadas, también se ha quedado bastante claro el mensaje. Lo que creemos, básico, es que deberíamos ofrecer las mejores oportunidades de aprendizaje. Creo que el reto que nos han lanzado esta mañana también es ver qué es lo que queremos, qué modelo de aprendizaje queremos seguir. Y no solo, yo diría que no solo para los estudiantes, sino para toda la comunidad universitaria, teniendo en cuenta este contexto tecnológico en el que nos movemos. Yo apuntaría algo que creo que es fundamental y es la necesidad de contar con indicadores cualitativos y cuantitativos que realmente nos permitan analizar y evaluar el vínculo que existe entre la inversión en tecnología y los resultados educativos. Creo que eso es básico. Es un elemento de reflexión que para las universidades y para todas las instituciones creo que es fundamental acometerlo. Y para ello hay varios elementos que son básicos también. La experimentación pedagógica, la formación, la innovación y la investigación. Tienen que ir necesariamente de la mano. Tienen que ir necesariamente de la mano. Entiendo que es responsabilidad de las instituciones desarrollar y difundir esta cultura. una cultura del aprendizaje permanente, una cultura de la innovación continua y fijarnos como una meta prioritaria el reconocimiento, la incentivación y también hay que decirlo la financiación de la enseñanza en línea. Son muchos los retos y aprendizaje que tenemos aún delante y con el deseo de que estas jornadas hayan servido para poder reflexionar también de manera crítica sobre los distintos desafíos, retos que nos han lanzado las diferentes intervenciones. Pero también añadiría que habría que contrastarlo con nuestras propias prácticas, con nuestro propio contexto, con nuestros propios recursos y desde ahí lanzar ideas de trabajo que contribuyan a esa calidad también de la enseñanza en línea. Muchísimas gracias de nuevo a todos y nada más. Gracias. 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 papa Gracias. y la adaptación también al nuevo espacio europeo de educación superior lleva a implantar unas metodologías de enseñanza y aprendizaje que permiten apostar por una enseñanza apostada en tecnologías innovadoras. De este modo, se abre el estudio y el acceso a la formación y existen nuevas formas de relación también entre el profesorado y el alumnado. Hoy me gustaría resaltar que es el día 13 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y esta opción de formación es algo esencial para muchas de ellas. Los usos del término de innovación son múltiples, están muy de moda, son muy variados. Sin embargo, yo creo que la innovación es algo más, va mucho más allá, es una actitud, una forma de afrontar los problemas y de encontrar soluciones. Teniendo la mente abierta y viendo que estas soluciones pueden estar en otros lugares, en el conocimiento de otras personas, y por ello es necesario fomentar muchísimo la cooperación y la colaboración, aunar todo este conocimiento y diluirlo para llegar a encontrar una solución nueva y realmente innovadora. En la innovación no sobra a nadie, es todo un proceso que precisa voluntad de cambio y gran dosis de creatividad y, por tanto, tenemos que buscar soluciones compartidas. Estas palabras sirven para muchos ámbitos y, en este sentido, el pasado lunes, sin ir más lejos, aquí en la Universidad de Murcia, en la presentación de un libro nobiliario basado en un proyecto de investigación, pudimos extraer una serie de conclusiones sorprendentes e innovadoras. Hablábamos de nobleza y de linaje y, a raíz de eso, extrajimos una serie de comportamientos sociales o de ideas que pueden servir para, digamos, la gran demanda social que tenemos de cambio y de hacer las cosas de forma diferente. Con esto quiero decir que no solamente hablamos de innovación de tecnología, que también, sino que hablamos de una nueva forma de hacer las cosas. Y, bueno, en este amplio abanico innovador es importantísimo tanto el conocimiento básico o teórico como el más aplicado. Todo tiene cabida para la innovación, la creatividad y el verdadero cambio. Esta innovación se nutre de la transferencia del conocimiento. Y a mí me gusta decir más que es compartir el conocimiento, porque no se trata de que el conocimiento A pase al B y del B al A, sino que se trata de diluirlo todo en una misma solución. Y, bien, en este sentido, quiero ofrecer los conocimientos que tenemos desde la Dirección General de Investigación e Innovación, puesto que llevamos trabajando en ello 20 años, sentándonos en la mesa con los agentes regionales, con los agentes del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología y Empresa, intentando buscar soluciones compartidas. Y, en este caso muy especial, cogiendo la mano que se nos tiende para encontrar en un interés común, en una demanda social, una solución. Y, bueno, uno de los objetivos estratégicos de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente, la RIS-3MU, consiste en fomentar la innovación social y la cultura innovadora, dentro de la línea estratégica hibridación, cooperación y redes. La digitalización o plena incorporación de la región de Murcia, en la sociedad de la información y del conocimiento, y la extensión y uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación, son objeto de primer nivel para los próximos años. También, en la Estrategia Europa 2020, hay siete iniciativas emblemáticas, y tres de ellas son innovación, educación y sociedad digital, en las que se basan estas jornadas y vuestro trabajo. A la vista de actuaciones como esta, creo que estamos preparados para acometer estas tareas y aportar lo mejor de nosotros mismos, nuestras ideas y perspectivas en una sociedad que le danda cambios y progreso, para buscar soluciones innovadoras, conjuntas a los problemas que tenemos como sociedad, y también los que la institución universitaria afronta en un mundo global y cada vez más competitivo. Enhorabuena por vuestro trabajo y estas jornadas. Muchas gracias, Celia. Para finalizar, quiero comenzar con las palabras de la inauguración, que es el agradecimiento, en primer lugar, al personal de la Unidad de Innovación, a Paquita, a Cati, Toñi, Javi y Juan Antonio, por el trabajo que llevan, desde hace no demasiados años, como ha dicho Paquita, en esta Unidad de Innovación. También destacar y agradecer la participación y asistencia del personal del vicerresogrado de Formación e Innovación de otras unidades, que ha asistido, como la Oficina de Dirección Estratégica y el Centro de Formación y Desarrollo Profesional, que también tienen ese carácter que le estamos dando a la innovación de transversalidad y que no quede solo en lo telemático, aunque este era un objetivo de esta jornada. En los agradecimientos, pues, por supuesto, a todos los asistentes, a esos cientos de personas que lo han seguido en línea y a las brillantes y amenas aportaciones de los ponentes de esta jornada. Como se ha dicho y se ha recordado y sabemos en esta jornada, las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel cada vez más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades y contribuyen, entre otros aspectos, a flexibilizar la oferta académica de las instituciones universitarias, así como a la personalización de la enseñanza, como muy bien acaba de comentar la directora general en ese día que se celebra hoy de la discapacidad, de esa enseñanza personalizada, en la cual se atiende no solo a la diversidad de las personas, sino a la diversidad metodológica y a la diversidad a través de la tutoría, la evaluación, etcétera. Antes se ha comentado una frase que ha sido el profesor Lloren Valverde sobre modelo, que es primero, y recuerdo la frase o el tema famoso de si es tecnología o metodología. Yo creo que es primero el modelo, la metodología y la tecnología, como se ha destacado en esta jornada, es una herramienta. En el contexto que hemos enmarcado, es un objetivo prioritario de desarrollo estratégico de la Universidad de Murcia promover esta formación en la modalidad en línea o virtual. En concreto, es potenciar los estudios de máster y promover también el uso de las TIS en los estudios de grado, haciendo realidad el modelo de enseñanza semipresencial, el problem del learning, y también intentar llegar a ese aprendizaje basado en los dispositivos móviles, como hoy también se ha destacado en esta jornada. Queremos que la jornada haya cubierto estos objetivos, como hoy ya acaba de destacar, y va a ser la coordinadora de la innovación, de la unidad de innovación, Catalina Guerrero. Y quería, pues, para ir finalizando, destacar qué línea tiene el equipo restaurante en cuanto a la innovación que pasa por dos ejes fundamentales. El primero, como ya he destacado antes, es darle un carácter transversal a las funciones de la unidad de innovación, que anteriormente habían estado demasiado, tal vez, especializadas en temas de docencia. En este sentido, las líneas de actuación concretas pasan por articular y coordinar la innovación como una línea de trabajo entre las distintas áreas, unidades y servicio. En general, modelos organizativos y de trabajo útiles para la generalización y la transferencia de las innovaciones y buenas prácticas en otros centros y servicio. En definitiva, establecer un marco estratégico para el desarrollo de la innovación en la gestión en todos los ámbitos universitarios. Por tanto, todos los que tienen que ver con la docencia, la investigación, la gestión y la transferencia. El segundo gran ámbito de actuación de la unidad de innovación es poner en valor y mejorar la innovación y la investigación que, sobre la propia docencia, lleva a cabo el profesorado. Por tanto, son apuestas fundamentales mejorar y agilizar el uso del aula virtual, potenciar la preparación de materiales y recursos docentes innovadores, generar recursos en red, ampliando su uso a toda la comunidad universitaria, favorecer el desarrollo y uso de los CW y los MOOC, con el objetivo de ampliar y mejorar la enseñanza en línea. En definitiva, canalizar el desarrollo de estrategias metodológicas innovadoras. Aquí quiero destacar y agradecer la labor de los cientos de profesores que, de forma altruista y a coste cero, han participado en los últimos años en las convocatorias de la unidad de innovación que antes he comentado, como la de enseñanza bilingüe, la de elaboración de materiales para digitales, la elaboración de herramientas y materiales para el uso del aula virtual en la línea de las buenas prácticas y las convocatorias de MOOC que ha habido ya una y se están terminando los cursos masivos. Muchas gracias al profesorado, de la Universidad de Murcia, como digo, por esta participación en que quiero destacar otra vez que siempre ha sido a coste cero. En definitiva, y en nombre del rector de la Universidad de Murcia, se declara clausurada la jornada, el reto de la formación en línea, desafíos y oportunidades en la enseñanza superior. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos